...y yo. Entonces, compréndanme, déjame ser, Magui. Déjame ser unos instantes. Bastante tranquilitos. No, pero dejémoslos a ellos ahora. Que se adueñan del programa. Estamos hablando de Seba González y Yulay Cabrera. ¡Buenas! ¿Cómo andan? Buenas, buenas. ¿Todo bien? Buenas, buenas, buenos días por ahí. ¿Se conocen, chicos? Nos oyen, nos escuchan. Perfectamente, Seba. Ahí. ¿Se conocen entre ustedes? ¡Sí! ¿Cómo está? Es para el otro lado, Yulay, para el otro lado. Ahí está. Ahí va. Ahí está. Estamos aprendiendo en esto. No me des besos como hace Coco con Camila, eh. Gracias, igual, Yulay. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, bien. Vamos a tener que hablar acá. Hablar acá sin mirar allá. ¿Ok? ¿Cómo hacen para llevarla? Cuéntenos en qué andan, con quién están, en sus casas, solos, acompañados. ¿Cómo es la historia? Bueno, acá estamos en casa con mi señora que trabaja desde casa. Y los perros, los perros que... Bueno, por suerte hay alguien que trabaja en esa casa, Yulay. Sí. La verdad, sí. Qué bueno, ¿no? Hoy más que nunca, ¿no? Claro, porque aparte nosotros con Seba estamos sin trabajo, porque vivimos de estar con la gente, del público, del teatro, de los eventos. Lo decíamos hoy, hablando un poco en serio, lo decíamos hoy, ¿no? Hace un ratito. Claro, está bravo. Sí. Pero bueno, hay que ponerle humor, chiquilines, que va a ser, todo va a pasar. No queda otra, más el cebadero. Yo, no queda otra, con humor se lleva todo mejor. Yo estoy acá también, haciendo cuarentena, a rajatablas, hace más de una semana, con Pau, mi mujer, y con el bebé, y la verdad, han cerrado a sacar los tres, y por ahora ningún tipo de secuelas, ningún, ningún. Lo que tienen ustedes, chicos, es que... Por favor, no puedo ni sacarlo a pasear en el coche. Nada, absolutamente. Sala, nada. Es por eso que le quiero hacer esta pregunta a Luz. Me encantó que... Porque Luz... Sí, decime. Vos tenés dos, uno chiquito y uno grande. Sí. Viste que uno dice que quiere lo que no tiene. Claro. Yo, me vas a elegir, en este momento, preferiría tener uno más grande, como Felipe, para poder jugar. Como el que tiene Camus. Estar, jugar al fútbol, lanzar en bici. ¿Me explico? Sí. ¿Qué onda? No. ¿Cuál es mejor? ¿El chiquito? ¿Cuál es mejor? ¿Todavía no habla? No, porque yo tengo un chiquito un poquito más grande que el tuyo. Claro. Es mejor el chiquito tuyo. Claro. El otro va a estar caminando por las paredes, me imagino. El de dos años... Le hablo por la tele. Tráemelo, Pau, vamos a mostrarlo. El de dos años te camina por las paredes, el de siete años se aburre cada dos, diez minutos con todo, y el bebé no te pide nada. Es ideal, Seba, no te quejes. No, ¿cómo que no pide? Hace, ah, ah, lo pongo en un lugar, dos minutos, jugamos, se aburre. Le llevo para otro lado, se aburre. Le llevo para otro lado, se aburre. Pero vos podés interpretárselo. Vos podés interpretar lo que quieras. Claro, vos interpretás que está feliz. Claro. Claro. Dice, poné fútbol, papá. Poné fútbol, papá. Estoy hablando más de vos. Y yo, tío, tío. Mirá, qué bonito que sos. Qué cosa linda. Saludá, saludá al tío Coco. Qué maravilloso. Ay, tío Coco, tía Cami. Sí, Yulay, el nene tuyo es igualito a vos, ¿eh? Es igualito, Yulay. Es la madre. ¿Por qué no dejan a, cada uno deja a sus nenes? Ay, mirálo. Seba, ¿tú viste? Se ríe de todos tus chistes. Tiene cosquita, tiene cosquita. Mirá lo risonio que es. Tomá, tomá. Ah, ¿tenés dos, Yulay? Tomá, tiene paquetito. Ah, muy bien. Estás entretenido igual, ¿eh? Te vemos entretenido, Yulay, ¿eh? Antes tenía a Papo. Y después que me casé, apareció esta otra perrita que me la trajeron de regalo de casamiento. ¡No! ¿A quién se le ocurre regalarte un ser vivo? Estamos todos, ¿no? De regalar el enemigo y pedirlo. ¿Querían que te divorcie? A un ex amigo. Claro, obviamente. ¿Sabés cómo le puse? Obviamente. Coco, ¿sabés cómo le puse? ¿Cómo? Ya tenía a Papo. ¿Y a este cómo se llama? Y mami. ¿Qué perro o perra? Sandy. Sandy. Y ahora tengo a Sandy y Papo. Muy bien. Muévelo, muévelo. Y me escapo del aburrimiento. De base lo siento y DJ, como la música lo siento. Qué disparate. Se ve que la medicación no es compatible, ¿eh? Consulta que tengo para todo el equipo. Solamente soy yo que no tiene ganas de bañarse porque no tengo que ir a ningún lado. ¿O soy mugriento? No, no, sos mugriento, Seba, sos mugriento. Además que nunca hay que bañarse. En estos días de sanidad, obviamente que hay que bañarse, por lo menos una vez al día. Estás en tu casa. Yo tengo muy linchera, fui al almacén, en el camino tres viejas me dieron unas monedas. No, señora, está bien, no preciso. Se ve que... Igual hay más de uno que cuando se termine esto, le van a tener que extirpar el... ¿Cómo es? El pijama. Sí, está igual. Porque la gente que no está acostumbrada a hacer el home office... Claro. Es un peligro el home office. Sí, sí. Mirá la facha que tengo, mirá la facha que tengo arriba. ¿Y de pantufla? No. No, claro. Tarado, vos no tenés un nene. Yo me bañé ayer de noche, vos estás recién levantadito, recién bañado, peinado. Yo me levanté seis y veinte. Hasta camisa, te pusiste y perfumes. Ahora, Seba, no, ese no, ese no. Tengan cuidado con el trabajo, viste, con el teletrabajo, hay muchos videos dando vueltas de gente que no está muy acostumbrada y solo se había vestido de la parte de arriba y tuvo algunos inconvenientes. Ojo que los informativistas en verano, yo lo sé, de Ajoa. Sí, tal cual. De Yor. Bueno, Brocal, Brocal ha ido a actuar con el coso de Telemundo, el mostrador, abajo está el Yor de fútbol. Sí, sí, se va a jugar al fútbol después, está el cual. Mentira, no tenés pruebas. Sí, Brocal. Está el cual. No, no, jamás, siempre de punta en blanco. Qué tremendo. Y ustedes se tuvieron que modernizar con esto de las redes sociales, más allá de que los veníamos siguiendo, ahora están haciendo como sus shows en este medio. Sí, algo así. Yo tengo un programa en YouTube que se llama Por la Camisinha, que es una parodia de otro programa que tiene invitados deportivos de alto nivel, el mío no tanto. Claro. Entonces, estos últimos días estuve haciendo algunas notas con algunos jugadores. Estuvo Esteban Batista, estuvo Waller, lo hice con Popi Muñoz, que está en Paraguay, con el Pato Sánchez, que está en Brasil. Hicimos tipo vivo y les hago preguntas, nos divertimos, la gente se divierte. Y bueno, por ese lado es una de las tantas betas que nos da Instagram. Claro. Sí, porque a ver, la gente también está mucho más activa, ¿viste? Claro. Lamentablemente lo único que tenemos para hacer es agarrar el celular y bueno, eso dentro de lo negativo es una venida. Yo lo que atiné a hacer, además de hacer contenido casi diario con lo que está pasando, hice el challenge de papel higiénico, bueno, intenté hacerlo, mi mujer me dejó y no me dejó terminarlo. Y hago videos con el Verna. Lo que se me ocurrió es subir, que fue el domingo pasado, subir mi unipersonal entero de estándar, el último que hice, inmaduro, que lo tenía grabado y guardado. Pero dije, bueno, en caso de emergencia, para colaborar un poco con todo lo que está pasando y ponerle un poquito de humor a la situación, se me ocurrió que podía estar bueno y bueno, por suerte la gente lo recibió muy bien, lo pueden ver en mi canal de YouTube, que es Seba Standard. Ponen en el buscador de YouTube, Seba González Inmaduro y ahí desaparece el show entero para poder ver y bueno, en familia y comentar. De este momento así de pandemia, también surgen cosas de humor, también se ponen a escribir, tienen ahí como ideas, puntas. Sí, yo de hecho tengo más, es como una zafra de redes sociales. Tengo mucho más tiempo porque no tengo que ir a hacer un show a ningún lado, me quedo acá y ya, de hecho, ya le dedicaba tiempo a hacer los videitos. Por supuesto, arranqué para el lado de TikTok también, que es otra manera fácil que uno replica cosas, hace el doblaje, el lip-sync, lo que sea, y después lo puedo subir a Instagram. También hice en Instagram un par de canciones, audios virales, le hago el doblaje. Ayer hablábamos justo, Julio, de, nosotros saben que estábamos haciendo hasta que pasó todo esto, un show de humor, de stand-up, todos los viernes en Andermovie, que es Viva los novios, con Julay y Pablito Llenar, que habla sobre todo lo que pasa antes, durante y después del casamiento. Y ayer estábamos hablando que cuando volvamos, ojalá que sea pronto, en algún momento, de alguna forma, Carmela va a tener que aparecer. Y sí, obvio. Porque estamos hablando... Todos los espectáculos de humor de acá, el 2025, ¿no? Ni que hablar, ni que hablar, pero estamos hablando de un casamiento expresamente nosotros, tiene que aparecer. Sí, tiene que aparecer la mitad. Lo que se perdió el carnaval, ¿no? No, 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 por una semana. Si pasaba algo. Por una semana. No, no. Es como si no, ¿sabes cuándo terminábamos el carnaval? En domingo 32 de otoño, dijo la Catalina, más o menos. Sí, Julay, hablando de esto que vos decías, Eva, del casamiento, el antes, durante y después, digo, ¿cómo en el revoleo de manos de Julay sale esa sortija, ¿no? Brillante, brillante esa sortija. Nadie lo puede creer todavía. A mi señora le encanta verme. Y sí, pues, se dijo, vos revoleás mucho las manos. Vos sabés que cada vez que dices, qué bien te quedan. Qué maravilla, qué maravilla. Y la cuarentena tiene eso, ¿no? Mucho tiempo con tu mujer y dices que, ¿no, Julio? Tremendo. Si terminás divorciando, porque cuando se termine esto va a haber mucho divorcio, ya lo sabemos. El registro civil va a haber ocho colas de cuadra. Algunos dicen eso, otros dicen que va a haber muchos bebés. Claro, también. Y bueno, esa es la otra. Yo por mi lado me llevo muy bien en la convivencia con mi señora, así que seguramente se venga el bebé. Se venga, se venga, informa a la favorita. Y a la cara de Seba que está pasando por otro momento de su vida, claramente. No, no, yo por ahora estoy... Cuota de bebé cumplida. Ya está. Yo no estoy hecho. Ahora, perdón, perdón. Pero todo es amor, todo es flores, todo es rosa. O llega un momento del día que decís... Me levantás la tapa de water. Por Dios, me voy, me voy. ¿Cuál es el lugar más lejos de la casa? Bueno. Cuéntame la verdad, no se miró. No, no, no miré para mí. Estoy mirando y veo dónde está mi refugio. Y hay un patiecito, tengo un patiecito acá en el fondo, tengo el frente, que es dos por tres. Y digo, bueno, voy a sacar la perra. Saco la perra, le tiro la pelotita. Como ella está trabajando, digo, anda a trabajar, anda a trabajar, te van a echar. Eso es el único sostén que tenemos en la casa ahora, en este momento. Como que cuidamos ahí. Y aparte, bueno, está, ahora más que nunca hay que cuidar el trabajo. ¿Lo digo o se va? No lo digo. Sí, pero bueno, no entiendo. Estás amagando y... ¿Qué? No. ¿Qué pasó? Estás dejando un gol. ¿Qué está haciendo el tarado? No, pará, es un chupete. ¿Vas a ser papá? ¿La cuarentena? ¿En serio? ¡No! ¡El primer hijo de la cuarentena, señores! ¡Bravo! ¡Te puedo creer! ¡En exclusiva! ¡Qué maravilla! ¡Felicitación! La primicia de las 1 es informal. ¿Quién te conoce? Jorge Rial. ¡Qué maravilla! Bueno. ¿De cuánto? Primicia, sí. Lo estoy haciendo público en este momento. Tres meses, tres meses. ¡Qué bien! Vamos a ver. ¡Muy lindo! ¡Facografía! Un tarado, es un tarado. ¿Ves que le hablé? Y mirá que me dijo. ¿Ves que me dijo? ¡Ay, ay, Julio! ¡Qué necesidad! ¡Qué maravilla! Se casó hace dos semanas. ¿Cuánto se casaste? ¿Noviembre fue que se casó? Octubre. 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 Claro. No puedo ver más películas, no puedo ver más sedes. ¡Qué maravilla! ¡Vos perros, un bebé! ¿Ahora, vos, Eva, le dijiste que no lo haga? ¡No, y tiene todo! ¡Claro! ¡Tiene todo, tiene todo! Mi madre debe estar llorando en este momento. Sí, imagino. Se lo hizo ella. ¡Qué disparate! Mi abuela, ya babosa, ya está tejiendo. Señores, en exclusiva, ¿eh? Nos enteramos de que se agranda la familia Cabrera. Va a tener que comprar pañales. Así que cuando esto todo se termine, vayan todos al teatro. Tal cual que vamos a necesitar más que nunca. Seba, Yulay, un abrazo grande a la distancia. Gracias por estar con nosotros. Felicitaciones, Yulay, nuevamente. Nos vemos. Gracias, chicos. Saludos para todos por ahí. El viernes estreno también mi unipersonal como Seba en YouTube. El viernes en YouTube hay mamá desde la trastienda en vivo hace un par de años. También para que la gente, regalo para la gente. Impecable. Gracias, Yulay. Felicitaciones. Un beso de amor a mí. Venga, Seba. Nos vamos. 12 en punto.